y restricciones sanitarias que sean irrespetadas por las personas. Exministra de Comunicación del actual gobierno, Nancy Marín, renunció al cargo de asistente ejecutiva de la presidencia del INSS. La entrada en vigencia de la ley de la tasa de usura podría traer consecuencias para 30 mil tarjetavientes del Banco Promérica. Desde esta entidad bancaria indican que aún no piensan en despido de personal. La nueva ley de usura sigue generando movimientos en la banca privada de nuestro país. En esta ocasión es el Banco Promérica, quien anuncia que está evaluando el cierre de casi 30 mil tarjetas de crédito de clientes que, por sus características, no se ajustan en términos de rentabilidad a las nuevas condiciones que establece la ley de tope a las tasas de interés. Promérica es la segunda entidad que ofrece una mayor cantidad de tipos de tarjeta de crédito en el país, con 86. según los registros del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El otro tema que uno evalúa en esos clientes es el otro extremo, es más bien aquellos clientes que tienen un comportamiento histórico de pago que no es satisfactorio, que tienen comportamientos de pago erráticos y en ese sentido, entonces nos vemos en la necesidad realmente de evaluar esas relaciones, porque en las condiciones nuevas, posiblemente clientes que tienen manchado su expediente de crédito o que no han tenido una buena relación de pago con el mismo banco o con el sistema financiero, pues posiblemente dejan de tener sentido en el largo plazo. La Oficina del Consumidor Financiero considera que estos cambios deben verse como un proceso normal en las economías, que además están viéndose aceleradas por la pandemia del COVID-19. ...denunciado por algunas entidades financieras que estarán haciendo eventuales cierres de tarjetas de crédito, lo cual desde nuestra perspectiva lo que hace es reflejar la profunda transformación que vienen teniendo los mercados financieros a nivel mundial, no solo en costalificación a nivel mundial, como se están transformando casi todas las industrias del planeta. De manera que entonces estos cambios hay que verlos como un proceso lógico, derivado sí, ciertamente, de que veníamos de cambios importantes en las economías que han sido acelerados por la pandemia del COVID-19. La semana anterior, a raíz de la entrada en vigencia de la tasa de usura, el BAC anunció el cierre de 11 sucursales, el despido de 373 personas y el cierre de más de 79.000 tarjetas de sus clientes. Por esta razón, Costa Rica Noticias consultó al representante del Banco Proamérica si ellos analizan despidos de las personas que trabajan en esta entidad. Ellos nos indicaron que de momento no es así, pero que sí podría darse recorte en otras áreas. Sí habíamos tomado en el pasado reciente algunas decisiones de no renovar una serie de contratos de servicios externos, que eso sí, posiblemente se han venido cancelando contratos, no hemos renovado esos contratos, porque la demanda por algunos servicios sí va a la baja. Mucho relacionado, eso sí, con la emergencia sanitaria que el país está viviendo. La ley sobre la usura aprobada hace pocas semanas en la Asamblea Legislativa estableció límites del 39% a los préstamos y un 55% a los microcréditos. Más de 1.800 personas serán testeados por la Caja Costarricense de Seguro Social en Alajuelita para identificar si hay transmisión comunitaria del virus COVID-19. El operativo se realizará durante esta semana. Este lunes arrancó el testeo masivo de la Caja Costarricense del Seguro Social en Alajuelita. La operación busca identificar cuál es la circulación del virus SARS-CoV-2 en esa zona josefina. En total, testearán a 1.850 personas entre este lunes y miércoles, con el apoyo de 100 funcionarios de la Caja. Estamos hablando de más o menos 100 personas que se involucran de todos los perfiles. Hay un componente logístico que es el del transporte, la toma de muestras, la coordinación con los laboratorios que hacen los análisis, la entrega de insumos, tanto de equipo de protección personal, así como los insumos para el muestreo, y en coordinación con el área de salud local, junto con otras autoridades locales. Y queremos con esto ver cómo está la transmisión silenciosa en esta comunidad. La toma de pruebas se hará en 23 barrios de los 111 que tiene el cantón. Las pruebas se efectúan a personas asintomáticas. Alajuelita tienen 92 mil personas. La cantidad de pruebas que se tomarán representa el 2% de esa población. Estos son los barrios donde se tomarán las muestras. Chorotega, Corina Rodríguez, Los Pinos, Alajuelita Centro, La Guaypil, San Felipe, Tejarcillos, San Josecito, Juan Rafael Mora, Vista Real, San Felipe I, Calle Alto, Parte Este, Concepción Arriba, El Tejar, Las Vegas, Piedras de Fuego, Cochea, Antolina, Calle Vieja al Colegio, Los Almendros, Riberas del Río, 8 de Diciembre y Avenida 6. Por cada uno de los barrios se definieron dos bloques, y por cada bloque se tomará la muestra respiratoria a 30 personas asintomáticas, lo que significan 60 por barrio. Las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria, entonces el ATAP va a estar llegando a la casa a tocar la puerta, se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa. Si nadie abre la puerta, entonces será la casa a la derecha de esa misma. Y si hay personas sintomáticas en la vivienda, también se van a muestrear esas personas. O sea, vamos buscando asintomáticos, pero de nuevo, digamos de una forma oportunista, si encontramos sintomáticos, también le vamos a hacer el muestreo. Cinco equipos realizaron el primer día de testeo y cuya meta era realizar 660 muestras en San Felipe, San Antonio, San Josecito y a la Juelita Centro. La exministra de Comunicación del actual gobierno, Nancy Marín, renunció la mañana de lunes al cargo de asistente ejecutiva de la presidencia del Instituto Nacional de Seguros, donde fue nombrada días atrás. La decisión desató una serie de críticas contra Marín, sobre todo por el papel que tuvo la comunicadora en el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. En el comunicado de prensa del INSEE, señaló que Roger Arias, presidente ejecutivo de la institución, aceptó la renuncia y dijo que en este momento todo el esfuerzo debe concentrarse en optimizar y hacer más accesible la protección de los costarricenses, especialmente en el contexto actual generado por la pandemia del COVID-19. Los motivos de la renuncia de Marín no fueron expuestos en la comunicación. Marín asumió el cargo de asistente de la presidencia ejecutiva del INSS el miércoles de la semana pasada con un salario de casi 3.4 millones de colones, apenas un mes después de afirmar que se retiraba del Ministerio de Comunicación para dedicarse a su familia. 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos, algunos incluso padecían ambas enfermedades. Hipertensión, asma, enfermedades inmunológicas, cáncer o diabetes son algunos de los factores de riesgo que se complican cuando una persona se contagia de COVID-19. Según el presidente de la Caja, Román Macaya, la mayoría de personas hospitalizadas tienen alguno de estos padecimientos. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la combinación de hipertensión con diabetes mellitus crea un perfil más delicado a la persona con COVID-19. La peligrosidad de estos factores de riesgo se hacen más claros cuando vemos que 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos, incluso algunos padecían ambas enfermedades. Lo vemos a continuación. El 18 de marzo, la primera víctima padecía hipertensión. El 15 de abril, la víctima 4 sufría hipertensión. El 16 de abril, la víctima número 5 también la padecía. El 20 de abril, la víctima 6 tenía hipertensión y diabetes. El 10 de mayo, la víctima 7 padecía hipertensión. El 13 de mayo, la víctima 8 tenía hipertensión. El 15 de mayo, la víctima 9 sufría presión alta, al igual que la víctima número 10. El 10 de junio, la víctima 12 tenía hipertensión y diabetes. El 27 de junio, la víctima 13 era hipertenso y diabético. Y el 8 de junio, la víctima 15 tenía hipertensión y diabetes. Por otro lado, el 30 de junio, la víctima 16 padecía hipertensión y diabetes. El primero de julio, la víctima 17 sufría hipertensión y diabetes. El 2 de julio, la víctima 18 era diabética, mientras que el 5 de julio, la víctima 20 y 21 eran hipertensos y diabéticos. Pero la pregunta aquí es por qué representan factores de riesgo. Para el doctor Saúl Quirós, internista e infectólogo del Hospital México, la hipertensión y la diabetes son enfermedades que clásicamente se asocian con un riesgo de desarrollo de comorbilidades y se ligan con un mayor número de complicaciones. Existen una serie de factores de riesgo que podemos modificar, sobre los cuales podemos incidir. Y si bien es cierto, el diagnóstico de hipertensión y diabetes se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad y de complicaciones, pues tenemos un gran número de pacientes también diabéticos, hipertensos, en quienes se ha hecho el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y han tenido una evolución favorable. Entonces, realmente, sobre todo en aquellos pacientes que están adecuadamente compensados desde el punto de vista de la hipertensión y adecuadamente controlados desde el punto de vista de la diabetes, son pacientes que tienen menos riesgo de desarrollar la infección y una vez que la han desarrollado, también tienen menos riesgo de desarrollar las complicaciones o las formas más severas de la enfermedad. Por esta razón, recomiendo a las personas no tomar decisiones sobre su enfermedad sin ningún criterio médico. El caso de los diabéticos y los hipertensos, pues fundamentalmente es, y es una recomendación de las asociaciones internacionales, tanto para manejo de hipertensión como de diabetes, y es mantener el control y el adecuado tratamiento, no hacer interrupción en el tratamiento, no modificar el tratamiento sin la recomendación de un profesional en medicina. El especialista señala que tener cualquiera de estas enfermedades no es una sentencia de muerte, pero sí es necesario cuidarse más que una persona sin factores de riesgo asociados. Mujeres embarazadas temen por su salud y la de su bebé ante el aumento de casos de COVID-19. La recomendación de los médicos es mantener la calma y confiar en los protocolos de salud implementados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí hay cierto temor de poder asistir a un hospital, a una sala de parto, confiados en Dios prácticamente, porque confiamos también en que los médicos y los protocolos del Ministerio de Salud y de la Caja, pues vayan de la mano de nosotras, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y esperando también que la gente tenga un poquito de consideración en este sentido. Ella es Marían Ortega y junto a su esposo esperan la llegada de Noelia, pero al igual que muchas otras embarazadas, temen por su salud y la de su bebé, por la situación pandémica que vive el país. El doctor Joaquín Bustillos, jefe de obstetricia del Hospital San Juan de Dios, conversó con Costa Rica Noticias y le responde algunas dudas de Marían y decenas de mujeres en la misma condición. El embarazo de por sí es un estado que genera cierta ansiedad. Y si a esto le sumamos el problema actual de la pandemia, ¿verdad? Pues por supuesto va a ser una situación muy particular, ¿verdad? Para estas madres. Realmente no hay que tener miedo. Lo que hay que tener, y yo siempre enfatizo en eso, a la gente que me lo pregunta, es respeto a eso. Y si uno sigue las medidas de protección, higiénicas, de distanciamiento, en fin, y de todas las que se han recomendado mantener las burbujas sociales, informar de posibles síntomas o posibles casos, uno va a detener el avance del virus. El médico indica que a la hora del parto es de vital importancia que la madre llegue protegida y que diga toda la verdad al médico tratante y que confíe en los protocolos de los centros hospitalarios. Bustillos asegura que a ninguna mujer se le va a negar la atención. Por esta razón no deben mentir si son pacientes positivas o sospechosas de COVID-19. Una vez que ingresan, además de que se está restringiendo el acceso de los acompañantes por razones obvias para evitar aglomeraciones, entonces se ve a estas pacientes, a estas madres, por equipo de salud que también adopta una serie de medidas de protección, sobre todo manteniendo las medidas higiénicas y usando equipo de protección mínimo o básico o si el caso la merita, el equipo ya destinado para la atención de pacientes COVID-19 para evitar también contagios cruzados. Ahora, después del nacimiento, la madre debe aumentar la limpieza y desinfección e implementar en la medida de lo posible la lactancia materna. Todo, de nuevo, enfatizar la parte educativa de la madre en cuanto a las medidas higiénicas, el aislamiento, que eso es muy importante. Por supuesto no hacemos nada si atendemos las mejores condiciones a estas madres si después se van a meter a un cuarto con cuatro personas más, ¿verdad? Entonces, enfatizamos en las medidas de aislamiento, en la parte de lactancia, no está contraindicada la lactancia. Hay ciertos casos en los cuales todavía se está debatiendo si suspender la lactancia no, pero en términos generales no está contraindicada la lactancia en estas madres. El especialista asegura que además de los partos normales, ya tres centros médicos de la caja han realizado siete cesáreas a mujeres positivas por COVID-19, cuatro en el San Juan de Dios, dos en el Hospital México y una en el Enrique Baltodano Briseño, todas exitosas. Básicamente, confiando en Dios, ¿verdad?, de la situación, pero también esperamos que la sociedad tenga un poquito de consideración al respecto y que no asistan a un hospital donde hay personas tan vulnerables teniendo algún síntoma de COVID. Entonces, pues básicamente eso es lo que sentimos. En el Hospital San Juan de Dios se presentó el segundo caso de una mujer embarazada que negó tener nexos con familiares contagiados con el COVID-19. Estas situaciones diezmaron la atención en el centro de salud, pues ocasionó el aislamiento de 21 funcionarios. El pasado 4 de julio, la jefatura de la sección de gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Dios le notificó a la unidad de epidemiología que una mujer embarazada valorada en el servicio de emergencias dio positivo por COVID-19. Al parecer, la paciente había negado ser contacto de un caso sospechoso o positivo, según se evidencia en el expediente digital único en salud EDUS. La usuaria fue abordada el 2 de julio en emergencias y se le indicó control al día siguiente en ultrasonido obstétrico. El día 3 de julio, posterior al ultrasonido en el servicio de emergencias, mencionó que era contacto de un caso y que tenía síntomas por lo que se abordó y se le realizó el tamizaje, siendo positivo, indicó la directora del hospital, Ileana Balmaceda. El día de ayer se presentó otra paciente COVID-19 positiva que no informó al personal de emergencias, por lo que tuvimos que hacer el mismo proceso que el anterior. Se hizo el barrio epidemiológico y se enviaron a la casa funcionarios profesionales en ginecobstetricia y en enfermería. Balmaceda comentó que esta situación ha diezmado la atención en el departamento de ginecología. Los 16 funcionarios que se enviaron con la primera paciente, más los funcionarios que fueron seis del día de ayer y las pacientes COVID-19 positivas que se envían al hospital San Juan de Dios a esta unidad están siendo referidos al hospital Calderón Guardia con el objeto de que puedan brindar una atención ya que esto conlleva un proceso diferenciado y al nosotros estar diezmados por estas dos situaciones, estamos atendiendo únicamente casos de emergencia que no sean COVID-19 positivos. La jerarca hizo un llamado a los usuarios para que brinden información veraz a su ingreso cuando se les consulte sobre esta enfermedad y recordó que los usuarios tienen la responsabilidad de informar si en su familia hay una persona con orden sanitaria por COVID-19 o si han estado en contacto con personas confirmadas o sospechosas por esta enfermedad. Anteriormente también se dio un caso de una paciente en estado de embarazo que llegó acompañada por su esposo, quien tenía orden sanitaria por COVID-19 y había negado haber tenido contacto con algún caso positivo. Posteriormente, en valoración médica de obstetricia, nuevamente se le preguntó si tuvo algún nexo asociado con la enfermedad y otra vez lo negó, a pesar de la situación. En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que la mujer y su esposo fueron multados con 2.200.000 colones y se aplicará en el marco de la recién modificada Ley de Salud por la pandemia generada por el COVID-19. Por su parte, la Fiscalía Junta del Primer Circuito Judicial de San José abrió una investigación por el presunto delito de desobediencia por incumplimiento en orden sanitaria. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales BancoBSR.com y AppBSR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. ¡Quedémonos en casa! Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, propuso que los autobuseros no deban hacer el cambio de sus unidades de transporte con el fin de mitigar los problemas económicos que genera la pandemia en el sector. Desde la Cámara Nacional de Transportistas, aseguran que durante este periodo han registrado caídas por más de 14 mil millones de colones. Durante los últimos cuatro meses, la pandemia ha generado diversas medidas sanitarias que han llevado a que miles de costarricenses se queden en su hogar y también trabajen desde su casa. Con esto ha existido gran afectación a varios sectores, entre estos al de autobuses del transporte público, quienes aseguran tener pérdidas millonarias, debido a que muchos de sus clientes habituales hoy no utilizan el servicio por miedo o por las razones como mencionamos anteriormente. Ante estas circunstancias, el jerarquía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, Roberto Jiménez, solicitó al gobierno que permita a los autobuseros postergar el cambio de unidades que por su antigüedad debe renovarse. Este cambio de unidades se debe dar cada 15 años. Sin embargo, Costa Rica es el país con el promedio más joven de unidades en Latinoamérica, que consta a seis años y medio. En caso de que los autobuseros no den este recambio de unidades, se exponen a perder la concesión para ofrecer el servicio. Según las palabras del regulador general, esta alternativa permitiría al sector contar con más recursos para hacer frente a la crisis que hoy viven. En transporte igualmente hemos indicado, sobre todo en autobuses, al ente rector de que sí es posible distribuir en el tiempo las inversiones y los requisitos que tienen que cumplir, porque esto tiene un efecto tanto en el flujo de caja de estas empresas a corto plazo como en el posible aumento de tarifas. Y no quisiéramos para ningún servicio regulado ver aumentos desmedidos de tarifas en el periodo de recuperación económica. Es el ente rector el que definirá si da alguna tregua en el tema de renovación de flota, que consideramos que es pertinente, necesario. La directora de la Cámara Nacional de Transportistas, Canatrans, dijo que solo en abril la caída de ingresos fue de 14 mil millones de colones, esto con respecto al mismo mes del 2019. Por esta razón concuerdan con la propuesta de la RECEP de retrasar por al menos dos años el cambio de la flotilla. Podemos perder de vista que el 75% de las empresas de transporte de ruta regular son empresas pequeñas y medianas que no tienen más de 10 unidades y cuya situación económica se ha venido a agravar con la crisis causada por la pandemia que estamos viviendo. Es por eso que desde la Cámara Nacional y el sector de transportes apoyamos la iniciativa planteada por los entes rectores en el entendido de que se suspenda por dos años a partir del momento en que empezó la crisis la sustitución de unidades, efecto de generar liquidez para las empresas e impactar con estas inversiones su flujo de caja. Desde el Consejo de Transporte Público, ente rector de tomar la decisión, dicen reconocer la realidad que vive el sector y aseguran que desde ya se está analizando la propuesta. En estas circunstancias de pandemia, el golpe financiero que están recibiendo todas las empresas y siendo particularmente el transporte público el tipo de actividad transversal que mueve la economía de un país, nosotros estamos con algún grado de preocupación y vemos que sí hay necesidad de que este tipo de inversiones que hacen todos los operadores, máximo que no tenemos ningún grado de subvención por parte del Estado deben de ser consideradas de una manera cuidadosa, ¿verdad? Hacia un momento de que sí tengamos que hacer una ampliación de la vida útil, aunque sea de manera temporal y buscaríamos eventualmente la autorización del legislador para una circunstancia de esta naturaleza. Calatrans indicó que el sector realiza actualmente grandes esfuerzos para evitar despidos masivos ante la crisis económica provocada por el COVID-19. Los ministerios de Seguridad Pública y Salud unieron esfuerzos para crear una unidad especial que será la encargada de atender los casos de reuniones, fiestas y restricciones sanitarias que sean irrespetadas por las personas. Durante el fin de semana se atendieron solo en San José más de 25 denuncias. Las autoridades de salud y seguridad pública conformaron un equipo de trabajo que busca dar abordaje a las personas que irrespeten las medidas sanitarias y realicen actividades en sus hogares como fiestas, bodas, baby shower, entre otras. El grupo está integrado por oficiales de fuerza pública, abogados de esta misma institución y personal del Ministerio de Salud. Los mismos aseguran que llegarán a los eventos para solicitar detenerlo y en caso de tener alguna negativa coordinarán con las autoridades judiciales competentes para realizar un allanamiento. El director de la Fuerza Pública indicó que esta creación de este cuerpo es bastante necesario y que tan solo este fin de semana en la capital se presentaron más de 25 incidentes de este tipo. Se siguen presentando incidentes de este tipo a nivel nacional. Tuvimos que intervenir y evitar que se siguieran desarrollando más de 250 eventos de distinto tipo, celebraciones de tipo familiar en casos de habitación. Solamente en San José fueron más de 25 casos a la par de una serie de lugares que tuvimos que cerrar por no cumplir con las medidas sanitarias. Pero el tema de las fiestas, a pesar de que sí vemos una disminución en cuanto a la cantidad de casos, siguen siendo cifras que nos preocupan porque muchas de esas actividades se están dando en lugares donde además tenemos un nivel de alerta elevado por la cantidad de casos que se tienen. Y es que desde la Fuerza Pública aseguran que la ciudadanía está facilitando el trabajo de ellos ya que están realizando las denuncias correspondientes al 911. En todos estos casos se facilitó la intervención de la policía y se suspendió inmediatamente la actividad además de proceder a notificar inmediatamente al responsable de la vivienda. Y también existe mucha colaboración ciudadana en el sentido de que se están haciendo los reportes correspondientes al 911. Los reportes estamos tratando de atender en su totalidad. Adherido a esto, es importante recalcar que quienes irrespeten las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud y realice algún tipo de actividades como las mencionadas anteriormente, se exponen a una sanción económica de por lo menos 450 mil colones. La Oficina del Consumidor Financiero pide a las entidades bancarias que inicien un pacto comercial con sus clientes para que la entrada en vigencia de la ley de usura tenga menor impacto. Esta reforma a la Ley de Protección al Consumidor ya generó sus primeras consecuencias con el despido de más de 370 colaboradores del BAC Credomatic, cierre de 11 puntos de servicio y la suspensión de 187 mil 526 tarjetas de crédito a sus clientes cambios que acreditan a los ajustes en la tasa de usura y que posiblemente, según expertos, otros bancos vayan a realizar también. Según Danilo Montero, Director General de la Oficina del Consumidor Financiero, con estas transformaciones, ambas partes tienen derechos y deberes que cumplir. Por ejemplo, no hay duda de que una entidad financiera pueda cancelar una tarjeta de crédito de la misma forma que los clientes tienen el derecho de solicitar su cancelación en cualquier momento. Asimismo, los consumidores tienen el derecho de que les informen con antelación que la tarjeta será cancelada, así como a un plazo razonable para pagar el saldo pendiente. También hacen un llamado a que los consumidores revisen sus hábitos financieros no solo en cuanto al uso excesivo del crédito, sino en la importancia de retomar el ahorro. El Banco Central ya anunció además las tasas de interés y por lo tanto lo que falta es que se regule, se emitan los reglamentos o el reglamento de esta ley. En esa misma línea algunas entidades financieras han estado anunciando ajustes a sus estrategias mercadológicas que tienen alguna relación con esta nueva disposición legal, lo cual podría estar explicado por el hecho de que se trata de una ley que pone límites a la tasa de interés y por lo tanto cada entidad tendrá que definir. Pasamos ahora al ámbito internacional con más de 2.8 millones de infectados por el coronavirus. Estados Unidos celebró el sábado su fiesta de independencia. Estados Unidos celebró el sábado el Día de la Independencia en medio de la pandemia que avanza rápidamente por el país así como por su vecino México y el resto de América Latina. Estados Unidos registró 43.742 nuevos contagios y 252 muertos en las últimas 24 horas según la Universidad Johns Hopkins. El país es el más golpeado del mundo, acumula más de 2.800.000 infectados y 129.000 decesos. Aún así el presidente Donald Trump minimizó el peligro el sábado en su discurso en los jardines de la Casa Blanca. nos golpeó el virus que vino de China y hemos progresado mucho. Nuestra estrategia avanza bien. Salimos de un área y se pone peor en otra área. Pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a apagar la llama. Trump insistió en que China debería rendir cuentas sobre la pandemia y reiteró estar convencido de que un tratamiento o una vacuna contra la COVID-19 estarán probablemente disponibles mucho antes de finales de año en Estados Unidos. En tanto, su vecino México se convirtió el sábado en el quinto país con más muertes por COVID-19 al rebasar los 30.000 muertos debido a la enfermedad. El país de 127 millones de habitantes ha registrado más de 252.000 contagiados por el virus, sumando en las últimas 24 horas 6.914 nuevos casos, su cifra más alta en una jornada. En América Latina, México es la segunda nación con más decesos, después de Brasil que tiene 64.000 fallecidos. Latinoamérica es el epicentro de la pandemia con más de 2.800.000 casos y 126.000 muertos. En el mundo, la pandemia ha dejado más de 11 millones de contagiados y más de 530.000 fallecidos. El candidato opositor Luis Sabinader lidera los sufragios en República Dominicana con un 20% de los votos emitidos en las elecciones el domingo. República Dominicana celebra elecciones presidenciales el domingo. El candidato opositor Luis Sabinader por el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno lideraba los escrutinios según el primer boletín oficial con 20% de los votos computados. El empresario concentra 54,7% de los votos contabilizados en el primer balance de la Junta Central Electoral totalizando 480.970 sufragios mientras que el oficialista Gonzalo Castillo acumula 36,02% de los votos contabilizados en el primer reporte es decir 320.408 en tanto el expresidente Leonel Fernández que ha gobernado en tres ocasiones aspirante por un movimiento propio se lleva 8,8% que son 78,266 sufragios en camino a las votaciones las principales encuestas proyectaban como triunfadora a Binader aunque no necesariamente con el 51% de los votos requerido para ser proclamado presidente de ser necesaria la segunda vuelta se realizaría el 26 de julio al emitir su voto el presidente Danilo Medina pidió a los dominicanos participar en las elecciones que no han ido a su mesa electoral a depositar el voto que lo hagan que aprovechen este ejercicio cívico para que el modelo democrático en la República Dominicana salga fortalecido y a los que están en esta contienda desearles a todos fuerte unos 7 millones y medio de dominicanos estaban convocados a elegir presidente vicepresidente 32 senadores 190 diputados y 20 representantes del Parlamento centroamericano muchos estaban renuentes a salir a sufragar por la pandemia el país rompió récord de contagios el domingo con 1.241 casos la isla de 10 millones y medio de habitantes concentra más de 37.000 infectados y casi 800 muertos las votaciones se desarrollaron con normalidad a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo cuando una discusión derivó en un tiroteo nuevo canciller uruguayo regresa a su país desde España en el primer vuelo comercial entre ambas naciones el primer vuelo comercial desde España llegó el domingo a Uruguay que había cerrado sus fronteras desde marzo por la crisis sanitaria por coronavirus el pequeño país de 3 y medio millones de habitantes tiene bajo control la pandemia y es el único de América Latina del que la Unión Europea recibe vuelos en el avión arribó el nuevo canciller uruguayo Francisco Bustillo quien deberá hacer cuarentena antes de asumir sus funciones muy muy contento con una gran responsabilidad ahora bueno me toca guardar cuarentena así que voy a aprovechar también para ganar un poco las ideas para trabajar un poco y obviamente llamar al presidente y ponerme a las órdenes el funcionario el funcionario dijo que se hizo un test de COVID-19 hace 48 horas y que deberá repetirlo en cinco días en caso de que ambos de negativo tomara funciones presenciales en cancillería a partir de lunes 13 Bustillo se desempeñaba como embajador de uruguay en españa y asumirá oficialmente el lunes como ministro de relaciones exteriores al firmar en su casa la designación del presidente Luis Lacalle Pou el vuelo llegó con 240 pasajeros que el avión iba mucho más lleno de lo que debía ir necesitaban más espacios libres aunque de hecho había pero había demasiada gente en mi opinión y al bajar toda la gente se paró al lado de otra sin ninguna distancia entonces en ese momento yo me puse absolutamente todo lo que tenía y tratar de no contagiarme los viajeros que se hicieron test de COVID-19 antes de salir de España fueron los primeros en dejar el aeropuerto el resto será hisopado en la terminal aérea las autoridades uruguayas aclararon que estos primeros vuelos no están pensados para atraer turistas solo pueden ingresar al país nacionales extranjeros residentes o miembros de cuerpos diplomáticos entre otras excepciones como entradas por razones humanitarias o de reunificación familiar además de la cuarentena obligatoria de 14 días a quienes lleguen desde España deben firmar una declaración jurada en la que se avise en caso de haber tenido síntomas y dejar constancia del domicilio en Uruguay Fiscalía Brasileña indaga si una misión militar y otros organismos estatales supuso un riesgo de contagio a comunidades indígenas La Fiscalía Brasileña investiga si una misión militar y de otros organismos estatales a las aldeas Yanomami y Yekwana en el norte del país supuso riesgos de contagio de COVID-19 La denuncia presentada por Junior Yanomami presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami resalta que los habitantes de la zona son extremadamente vulnerables a agentes patógenos externos por lo que su contacto puede configurar un crimen contra la salud pública ¿Cómo es que una organización que está preocupada por los indígenas puede estar incómoda de que estemos procurándolos? Entre el 30 de junio y 1 de julio se produjo el ingreso a tierras indígenas Por ello el Ministerio Público Federal busca determinar si fue sin autorización y si hubo violaciones a las reglas de distanciamiento social por parte de la comitiva que incluyó a una veintena de periodistas entre ellos un equipo de la France Press Llevamos a la prensa internacional exactamente para mostrar lo que Brasil está haciendo allá Todos hicieron sus pruebas Ustedes fueron sometidos a los test imprescindibles para realizar el viaje Los reporteros de la France Press y de otros medios de comunicación pasaron por exámenes RT-PCR y fueron sometidos a un examen médico antes del abordaje del vuelo en Brasilia Como es la norma en las coberturas de la Agencia Internacional de Noticias durante la misión los reporteros usaron mascarillas y observaron medidas de distanciamiento físico para garantizar su seguridad y la de las personas con las cuales entran en contacto al cubrir la pandemia La misión militar visitó tres comunidades del estado de Roraima cerca de la frontera con Venezuela entregó equipos de protección y medicinas entre ellas 16.000 comprimidos de cloroquina así como pruebas rápidas de COVID-19 Todas las pruebas que hicimos aquí ahora fueron negativas eso es muy bueno eso es una señal de que las comunidades indígenas están hasta el momento preservadas de la COVID-19 Las autoridades brasileñas también investigan la distribución de cloroquina un remedio cuya eficacia contra el coronavirus es cuestionada Junior Yanomami dijo a la France Press que hay 160 indígenas Yanomami contaminados de coronavirus 35 de ellos en las aldeas agregó que cuatro personas de este pueblo indígena fallecieron por la enfermedad y otros tres decesos están bajo investigación la tierra indígena Yanomami de 96.000 kilómetros cuadrados y en plena selva amazónica está habitada por unas 30.000 personas originarias pero ha sido invadida durante décadas por mineros ilegales y en Argentina se investiga la muerte del exsecretario de los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina había sido visto por última vez en la localidad del Calafate a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires Hay cuatro detenidos Según las autoridades uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez Además uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta En 2018 tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista que involucra a decenas de empresarios funcionarios y a la propia expresidenta Cristina Kirchner Hacemos una nueva pausa pero quédese que ya regresamos con más información Ya me acostumbré a estar sola sola la soledad te digo una cosa la soledad a mí me me he estado me he estado quebrantando mucho Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en 17 años estoy pescando en el mar solo a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 11 de la mañana aquí en 13 Costa Rica Televisión Beso, Naida Acompáñame al Ciber ¿Y hacer qué? Es un muchacho que me escribió a mi perfil y quiere que nos conozcamos hoy Toñito yo últimamente te he visto así todo distante todo frío ¿Qué te pasa? Ahí en el pueblo se dicen cosas de usted que está casado y pues que le busca la policía Hay tantas mujeres aquí malas en este pueblo tantas víboras que te van a venir a decir mentiras pero no las creas Yulisa Los martes a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenos días les saludan a Marta Arce bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares Entrada en vigencia de la ley contra la usura podría traer consecuencias para 30 mil tarjetavientes del Banco Promérica Más de 1.800 personas serán testeados por la Caja Costarricense de Seguro Social en Alajuelita para identificar si hay transmisión comunitaria del virus COVID-19 Seguridad Pública y Salud unieron esfuerzos para crear unidad especial encargada de atender los casos de reuniones fiestas y restricciones sanitarias que sean irrespetadas por las personas Exministra de Comunicación del actual gobierno Nancy Marín renunció al cargo de asistente ejecutiva de la presidencia del INSS La entrada en vigencia de la ley de la tasa de usura podría traer consecuencias para 30 mil tarjetavientes del Banco Promérica Desde esta entidad bancaria indican que aún no piensan en despido de personal La nueva ley de usura sigue generando movimientos en la banca privada de nuestro país En esta ocasión es el Banco Promérica quien anuncia que está evaluando el cierre de casi 30 mil tarjetas de crédito de clientes que por sus características no se ajustan en términos de rentabilidad a las nuevas condiciones que establece la ley de tope a las tasas de interés Promérica es la segunda entidad que ofrece una mayor cantidad de tipos de tarjeta de crédito en el país con 86 según los registros del Ministerio de Economía Industria 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 y Comercio El otro tema que uno evalúa en esos clientes es el otro extremo es más bien aquellos clientes que tienen un comportamiento histórico de pago que no es satisfactorio que tienen comportamientos de pago erráticos y en ese sentido entonces nos vemos nos vemos en la necesidad realmente de evaluar de evaluar esas relaciones porque en las condiciones nuevas posiblemente clientes que tienen manchado su expediente de crédito o que no han tenido una buena relación de pago con el mismo banco o con el sistema financiero pues posiblemente dejan dejan de tener sentido en el largo plazo la oficina del consumidor financiero considera que estos cambios deben verse como un proceso normal en las economías que además están viéndose aceleradas por la pandemia del COVID-19 denunciado por algunas entidades financieras que estarán haciendo eventuales cierres de tarjetas de crédito lo cual desde nuestra perspectiva lo que hace es reflejar la profunda transformación que vienen teniendo los mercados financieros a nivel mundial no solo en costa de ubicación a nivel mundial como se están transformando casi todas las industrias del planeta de manera que entonces estos cambios hay que verlos como un proceso lógico derivado sí ciertamente de que veníamos de cambios importantes en las economías que han sido acelerados por la pandemia del COVID-19 la semana anterior a raíz de la entrada en vigencia de la tasa de usura el BAC anunció el cierre de 11 sucursales el despido de 373 personas y el cierre de más de 79 mil tarjetas de sus clientes por esta razón Costa Rica Noticias consultó al representante del Banco Proamérica si ellos analizan despidos de las personas que trabajan en esta entidad ellos nos indicaron que de momento no es así pero que sí podría darse recorte en otras áreas si habíamos tomado en el pasado en el pasado reciente algunas decisiones de no renovar una serie de contratos de servicios externos que eso sí posiblemente se han venido cancelando contratos no hemos renovado esos contratos porque la demanda por algunos servicios si va si va a la baja mucho relacionado eso sí con la emergencia con la emergencia sanitaria que el país está viviendo la ley sobre la usura aprobada hace pocas semanas en la asamblea legislativa estableció límites del 39% a los préstamos y un 55% a los microcréditos más de 1800 personas serán testeados por la caja costarricense de seguro social en Alajuelita para identificar si hay transmisión comunitaria del virus COVID-19 el operativo se realizará durante esta semana este lunes arrancó el testeo masivo de la caja costarricense del seguro social en Alajuelita la operación busca identificar cuál es la circulación del virus SARS-CoV-2 en esa zona josefina en total testearán a 1850 personas entre este lunes y miércoles con el apoyo de 100 funcionarios de la caja estamos hablando de más o menos 100 personas que se involucran de todos los perfiles hay un componente logístico que es el del transporte la toma de muestras la coordinación con los laboratorios que hacen los análisis la entrega de insumos tanto de equipo de protección personal así como los insumos para el muestreo y en coordinación con el área de salud local junto con otras autoridades locales y queremos con esto ver cómo está la transmisión silenciosa en esta comunidad la toma de pruebas se hará en 23 barrios de los 111 que tiene el cantón las pruebas se efectúan a personas asintomáticas alaguelita tienen 92 mil personas la cantidad de pruebas que se tomarán representa el 2% de esa población estos son los barrios donde se tomarán las muestras chorotega corina rodríguez los pinos alaguelita centro la guaypil san felipe tejarcillos san josecito juan rafael mora vista real san felipe 1 calle alto parte este concepción arriba el tejar las vegas piedras de fuego cochea antolina calle vieja al colegio los almendros riberas del río 8 de diciembre y avenida 6 por cada uno de los barrios se definieron dos bloques y por cada bloque se tomará la muestra respiratoria a 30 personas asintomáticas lo que significan 60 por barrio las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria entonces el ATAP va a estar llegando a la casa a tocar la puerta se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa si nadie abre la puerta entonces será la casa a la derecha de esa misma si hay personas sintomáticas en la vivienda también se van a muestrar esas personas vamos buscando asintomáticos pero de nuevo digamos de una forma oportunista si encontramos sintomáticos también le vamos a hacer el muestreo cinco equipos realizaron el primer día de testeo y cuya meta era realizar 660 muestras en San Felipe San Antonio San Josecito y a la Juelita Centro la ex ministra de comunicación del actual gobierno Nancy Marín renunció la mañana de lunes al cargo de asistente ejecutiva de la presidencia del Instituto Nacional de Seguros donde fue nombrada días atrás la decisión desató una serie de críticas contra Marín sobre todo por el papel que tuvo la comunicadora en el escándalo de la unidad presidencial de análisis de datos UPAD en el comunicado de prensa del INSE señaló que Roger Arias presidente ejecutivo de la institución aceptó la renuncia y dijo que en este momento todo el esfuerzo debe concentrarse en optimizar y hacer más accesible la protección de los costarricenses especialmente en el contexto actual generado por la pandemia del COVID-19 los motivos de la renuncia de Marín no fueron expuestos en la comunicación Marín asumió el cargo de asistente de la presidencia ejecutiva del INSS el miércoles de la semana pasada con un salario de casi 3.4 millones de colones apenas un mes después de afirmar que se retiraba del ministerio de comunicación para dedicarse a su familia 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos algunos incluso padecían ambas enfermedades hipertensión asma enfermedades inmunológicas cáncer o diabetes son algunos de los factores de riesgo que se complican cuando una persona se contagia de COVID-19 según el presidente de la caja Román Macaya la mayoría de personas hospitalizadas tienen alguno de estos padecimientos por su parte el ministro de salud Daniel Salas indicó que la combinación de hipertensión con diabetes mellitus crea un perfil más delicado a la persona con COVID-19 todos y todas sea o que tenemos esos factores de riesgo o que tenemos familiares que tienen factores de riesgo tenemos que ser muy cautelosos y muy disciplinados en proteger a esa población recordemos que esa población en la medida de lo posible la idea es que no ande exponiéndose en lugares públicos en donde puede haber virus la peligrosidad de estos factores de riesgo se hacen más claros cuando vemos que 16 de los 23 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos incluso algunos padecían ambas enfermedades lo vemos a continuación el 18 de marzo la primera víctima padecía hipertensión el 15 de abril la víctima 4 sufría hipertensión el 16 de abril la víctima número 5 también la padecía el 20 de abril la víctima 6 tenía hipertensión y diabetes el 10 de mayo la víctima 7 padecía hipertensión el 13 de mayo la víctima 8 tenía hipertensión el 15 de mayo la víctima 9 sufría presión alta al igual que la víctima número 10 el 10 de junio la víctima 12 tenía hipertensión y diabetes el 27 de junio la víctima 13 era hipertenso y diabético y el 8 de junio la víctima 15 tenía hipertensión y diabetes Por otro lado, el 30 de junio la víctima 16 padecía hipertensión y diabetes, el 1 de julio la víctima 17 sufría hipertensión y diabetes, el 2 de julio la víctima 18 era diabética, mientras que el 5 de julio la víctima 20 y 21 eran hipertensos y diabéticos. Pero la pregunta aquí es por qué representan factores de riesgo. Para el doctor Saúl Quirós, internista e infectólogo del Hospital México, la hipertensión y la diabetes son enfermedades que clásicamente se asocian con un riesgo de desarrollo de comorbilidades y se ligan con un mayor número de complicaciones. Existen una serie de factores de riesgo que podemos modificar, sobre los cuales podemos incidir y si bien es cierto el diagnóstico de hipertensión y diabetes se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad y de complicaciones, pues tenemos un gran número de pacientes también diabéticos, hipertensos, en quienes se ha hecho el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y han tenido una evolución favorable. Entonces, realmente, sobre todo en aquellos pacientes que están adecuadamente compensados desde el punto de vista de la hipertensión y adecuadamente controlados desde el punto de vista de la diabetes, son pacientes que tienen menos riesgo de desarrollar la infección y una vez que la han desarrollado, también tienen menos riesgo de desarrollar las complicaciones o las formas más severas de la enfermedad. Por esta razón, recomiendo a las personas no tomar decisiones sobre su enfermedad sin ningún criterio médico. El caso de los diabéticos y los hipertensos, pues fundamentalmente es y es una recomendación de las asociaciones internacionales, tanto para manejo de hipertensión como de diabetes, y es mantener el control y el adecuado tratamiento, no hacer interrupción en el tratamiento, no modificar el tratamiento sin la recomendación de un profesional en medicina. El especialista señala que tener cualquiera de estas enfermedades no es una sentencia de muerte, pero sí es necesario cuidarse más que una persona sin factores de riesgo asociados. Mujeres embarazadas temen por su salud y la de su bebé ante el aumento de casos de COVID-19. La recomendación de los médicos es mantener la calma y confiar en los protocolos de salud implementados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí hay cierto temor de poder asistir a un hospital, a una sala de parto, confiados en Dios prácticamente, porque confiamos también en que los médicos y los protocolos del Ministerio de Salud y de la Caja, pues vayan de la mano de nosotras, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y esperando también que la gente tenga un poquito de consideración en este sentido. Ella es Marían Ortega y junto a su esposo esperan la llegada de Noelia, pero al igual que muchas otras embarazadas, temen por su salud y la de su bebé, por la situación pandémica que vive el país. El doctor Joaquín Bustillos, jefe de obstetricia del Hospital San Juan de Dios, conversó con Costa Rica Noticias y le responde algunas dudas de Marían y decenas de mujeres en la misma condición. El embarazo de por sí es un estado que genera cierta ansiedad y si a esto le sumamos el problema actual de la pandemia, pues por supuesto va a ser una situación muy particular para estas madres. Realmente no hay que tener miedo, lo que hay que tener, y yo siempre enfatizo en eso, a la gente que me lo pregunta es respeto a eso. Y si uno sigue las medidas de protección, higiénicas, de distanciamiento, en fin, todas las que se han recomendado mantener las burbujas sociales, informar de posibles síntomas o posibles casos, uno va a detener el avance del virus. El médico indica que a la hora del parto es de vital importancia que la madre llegue protegida y que diga toda la verdad al médico tratante y que confíe en los protocolos de los centros hospitalarios. Bustillos asegura que a ninguna mujer se le va a negar la atención, por esta razón no deben mentir si son pacientes positivas o sospechosas de COVID-19. Una vez que ingresan, además de que se está restringiendo el acceso de los acompañantes, por razones obvias para evitar aglomeraciones, entonces se ve a estas pacientes, a estas madres, por equipo de salud, que también adoptan una serie de medidas de protección, sobre todo en manteniendo las medidas higiénicas y usando equipo de protección mínimo o básico o, si el caso la amerita, el equipo ya destinado para la atención de pacientes COVID-19 para evitar también contagios cruzados. Ahora, después del nacimiento, la madre debe aumentar la limpieza y desinfección e implementar, en la medida de lo posible, la lactancia materna. Todo, de nuevo, enfatizar la parte educativa de la madre, en cuanto a las medidas higiénicas, el aislamiento, que eso es muy importante. Por supuesto, no hacemos nada si atendemos las mejores condiciones a estas madres, si después se van a meter a un cuarto con cuatro personas más, ¿verdad? Entonces, enfatizamos en las medidas de aislamiento, en la parte de lactancia, no está contraindicada la lactancia. Hay ciertos casos en los cuales todavía se está debatiendo si suspender la lactancia o no, pero en términos generales no está contraindicada la lactancia en esas madres. El especialista asegura que, además de los partos normales, ya tres centros médicos de la caja han realizado siete cesáreas a mujeres positivas por COVID-19, cuatro en el San Juan de Dios, dos en el Hospital México y una en el Enrique Baltodano Briseño, todas exitosas. Básicamente, confiando en Dios, ¿verdad?, de la situación, pero también esperamos que la sociedad tenga un poquito de consideración al respecto y que no asistan a un hospital donde hay personas tan vulnerables teniendo algún síntoma de COVID. Entonces, pues básicamente eso es lo que sentimos. En el Hospital San Juan de Dios se presentó el segundo caso de una mujer embarazada que negó tener nexos con familiares contagiados con el COVID-19. Estas situaciones diezmaron la atención en el centro de salud, pues ocasionó el aislamiento de 21 funcionarios. El pasado 4 de julio, la jefatura de la sección de gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Dios le notificó a la unidad de epidemiología que una mujer embarazada valorada en el servicio de emergencias dio positivo por COVID-19. Al parecer, la paciente había negado ser contacto de un caso sospechoso o positivo, según se evidencia en el expediente digital único en salud EDUS. La usuaria fue abordada el 2 de julio en emergencias y se le indicó control al día siguiente en ultrasonido obstétrico. El día 3 de julio, posterior al ultrasonido en el servicio de emergencias, mencionó que era contacto de un caso y que tenía síntomas por lo que se abordó y se le realizó el tamizaje, siendo positivo, indicó la directora del hospital, Ileana Balmaceda. El día de ayer se presentó otra paciente COVID positiva que no informó al personal de emergencias, por lo que tuvimos que hacer el mismo proceso que el anterior. Se hizo el barrio epidemiológico y se enviaron a la casa funcionarios profesionales en gineco-obstetricia y en enfermería. Balmaceda comentó que esta situación ha diezmado la atención en el departamento de ginecología. Los 16 funcionarios que se enviaron con la primera paciente, más los funcionarios que fueron seis del día de ayer y las pacientes COVID positivas que se envían al hospital San Juan de Dios, a esta unidad, están siendo referidos al hospital Calderón Guardia con el objeto de que puedan brindar una atención, ya que esto conlleva un proceso diferenciado y al nosotros estar diezmados por estas dos situaciones, estamos atendiendo únicamente casos de emergencia que no sean COVID positivos. La jerarca hizo un llamado a los usuarios para que brinden información veraz a su ingreso cuando se les consulte sobre esta enfermedad y recordó que los usuarios tienen la responsabilidad de informar si en su familia hay una persona con orden sanitaria por COVID-19 o si han estado en contacto con personas confirmadas o sospechosas por esta enfermedad. Anteriormente también se dio un caso de una paciente en estado de embarazo que llegó acompañada por su esposo, quien tenía orden sanitaria por COVID-19 y había negado haber tenido contacto con algún caso positivo. Posteriormente, en valoración médica de obstetricia, nuevamente se le preguntó si tuvo algún nexo asociado con la enfermedad y otra vez lo negó, a pesar de la situación. En una conferencia de prensa, el ministro de Salud Daniel Salas informó que la mujer y su esposo fueron multados con 2.200.000 colones y se aplicará en el marco de la recién modificada Ley de Salud por la pandemia generada por el COVID-19. Por su parte, la Fiscalía Junta del Primer Circuito Judicial de San José abrió una investigación por el presunto delito de desobediencia por incumplimiento en orden sanitaria. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. El problema del cambio climático no es otro más que un desbalance energético en la Tierra. Se está quedando en nuestro planeta más energía de la que sale. Es generado a partir de la gran cantidad de emisiones contaminantes que se tienen a la atmósfera. Tiene que ver con el calentamiento global antropogénico, que significa la influencia que tiene el hombre en el clima a través de un causal único que es la emisión de dióxido de carbono. El mal aliento es una de las condiciones que se presentan muy a menudo en algunas personas y es también quien lo padece la última que se da cuenta que lo tiene. Este tema lo vamos a tratar este martes en Café Nacional. No puede perdérselo a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. La autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, propuso que los autobuseros no deban hacer el cambio de sus unidades de transporte con el fin de mitigar los problemas económicos que genera la pandemia en el sector. Desde la Cámara Nacional de Transportistas aseguran que durante este periodo han registrado caídas por más de 14 mil millones de colones. Durante los últimos cuatro meses la pandemia ha generado diversas medidas sanitarias que han llevado a que miles de costarricenses se queden en su hogar y también trabajen desde su casa. Con esto ha existido gran afectación a varios sectores, entre estos al de autobuses del transporte público, quienes aseguran tener pérdidas millonarias debido a que muchos de sus clientes habituales hoy no utilizan el servicio por miedo o por las razones como mencionamos anteriormente. Ante estas circunstancias, el jerarquía de la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, Roberto Jiménez, solicitó al gobierno que permita a los autobuseros postergar el cambio de unidades que por su antigüedad debe renovarse. Este cambio de unidades se debe dar cada 15 años. Sin embargo, Costa Rica es el país con el promedio más joven de unidades en Latinoamérica, que consta a 6 años y medio. En caso de que los autobuseros no den este recambio de unidades, se exponen a perder la concesión para ofrecer el servicio. Según las palabras del regulador general, esta alternativa permitiría al sector contar con más recursos para hacer frente a la crisis que hoy viven. En transporte igualmente hemos indicado, sobre todo en autobuses, al ente rector de que sí es posible distribuir en el tiempo las inversiones y los requisitos que tienen que cumplir, porque esto tiene un efecto tanto en el flujo de caja de estas empresas a corto plazo, como en el posible aumento de tarifas. Y no quisiéramos para ningún servicio regulado ver aumentos desmedidos de tarifas en el periodo de recuperación económica. Es el ente rector el que definirá si da alguna tregua en el tema de renovación de flota, que consideramos que es pertinente, necesario. La directora de la Cámara Nacional de Transportistas, Canatrans, dijo que solo en abril la caída de ingresos fue de 14 mil millones de colones, esto con respecto al mismo mes del 2019. Por esta razón concuerdan con la propuesta de la Arecep de retrasar por al menos dos años el cambio de la flotilla. Podemos perder de vista que el 75% de las empresas de transporte de ruta regular son empresas pequeñas y medianas que no tienen más de 10 unidades y cuya situación económica se ha venido a agravar con la crisis causada por la pandemia que estamos viviendo. Es por eso que desde la Cámara Nacional y el sector de transportes apoyamos la iniciativa planteada por los entes rectores en el entendido de que se suspenda por dos años a partir del momento en que empezó la crisis la sustitución de unidades, efecto de generar liquidez para las empresas e impactar con estas inversiones su flujo de caja. Desde el Consejo de Transporte Público, ente rector, de tomar la decisión, dicen reconocer la realidad que vive el sector y aseguran que desde ya se está analizando la propuesta. En estas circunstancias de pandemia, el golpe financiero que están recibiendo todas las empresas y siendo particularmente el transporte público el tipo de actividad transversal que mueve la economía de un país, nosotros estamos con algún grado de preocupación y vemos que sí hay necesidad de que este tipo de inversiones que hacen todos los operadores, máxime que no tenemos ningún grado de subvención por parte del Estado, deben de ser consideradas de una manera cuidadosa, ¿verdad? hacia un momento de que sí tengamos que hacer una ampliación de la vida útil, aunque sea de manera temporal y buscaríamos eventualmente la autorización del legislador para una circunstancia de esta naturaleza. Calatrans indicó que el sector realiza actualmente grandes esfuerzos para evitar despidos masivos ante la crisis económica provocada por el COVID-19. Los ministerios de Seguridad Pública y Salud unieron esfuerzos para crear una unidad especial que será la encargada de atender los casos de reuniones, fiestas y restricciones sanitarias que sean irrespetadas por las personas. Durante el fin de semana se atendieron solo en San José más de 25 denuncias. Las autoridades de salud y seguridad pública conformaron un equipo de trabajo que busca dar abordaje a las personas que irrespeten las medidas sanitarias y realicen actividades en sus hogares como fiestas, bodas, baby shower, entre otras. El grupo está integrado por oficiales de fuerza pública, abogados de esta misma institución y personal del Ministerio de Salud. Los mismos aseguran que llegarán a los eventos para solicitar detenerlo y en caso de tener alguna negativa coordinarán con las autoridades judiciales competentes para realizar un allanamiento. El director de la Fuerza Pública indicó que esta creación de este cuerpo es bastante necesario y que tan solo este fin de semana en la capital se presentaron más de 25 incidentes de este tipo. Se siguen presentando incidentes de este tipo a nivel nacional. Tuvimos que intervenir y evitar que se siguieran desarrollando más de 250 eventos de distinto tipo, celebraciones de tipo familiar en casos de habitación. Solamente en San José fueron más de 25 casos a la par de una serie de lugares que tuvimos que cerrar por no cumplir con las medidas sanitarias. Pero el tema de las fiestas, a pesar de que sí vemos una disminución en cuanto a la cantidad de casos, siguen siendo cifras que nos preocupan porque muchas de esas actividades se están dando en lugares donde además tenemos un nivel de alerta elevado por la cantidad de casos que se tienen. Y es que desde la Fuerza Pública aseguran que la ciudadanía está facilitando el trabajo de ellos ya que están realizando las denuncias correspondientes al 911. En todos estos casos se facilitó la intervención de la policía y se suspendió inmediatamente la actividad además de proceder a notificar inmediatamente al responsable de la vivienda. Y también existe mucha colaboración ciudadana en el sentido de que se están haciendo los reportes correspondientes al 911. Los reportes estamos tratando de atender en su totalidad. Adherido a esto, es importante recalcar que quienes irrespeten las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud y realicen algún tipo de actividades como las mencionadas anteriormente, se exponen a una sanción económica de por lo menos 450 mil colones. La Oficina del Consumidor Financiero pide a las entidades bancarias que inicien un pacto comercial con sus clientes para que la entrada en vigencia de la ley de usura tenga menor impacto. Esta reforma a la Ley de Protección al Consumidor ya generó sus primeras consecuencias con el despido de más de 370 colaboradores del BAC Credomatic, cierre de 11 puntos de servicio y la suspensión de 187 mil 526 tarjetas de crédito a sus clientes. Cambios que acreditan a los ajustes en la tasa de usura y que posiblemente, según expertos, otros bancos vayan a realizar también. Según Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, con estas transformaciones, ambas partes tienen derechos y deberes que cumplir. Por ejemplo, no hay duda de que una entidad financiera pueda cancelar una tarjeta de crédito de la misma forma que los clientes tienen el derecho de solicitar su cancelación en cualquier momento. Asimismo, los consumidores tienen el derecho de que les informen con antelación que la tarjeta será cancelada, así como a un plazo razonable para pagar el saldo pendiente. También hacen un llamado a que los consumidores revisen sus hábitos financieros, no solo en cuanto al uso excesivo del crédito, sino en la importancia de retomar el ahorro. El Banco Central ya anunció, además, las tasas de interés y, por lo tanto, lo que falta es que se regule, se emitan los reglamentos o el reglamento de esta ley. En esa misma línea, algunas entidades financieras han estado anunciando ajustes a sus estrategias mercadológicas que tienen alguna relación con esta nueva disposición legal, lo cual podría estar explicado por el hecho de que se trata de una ley que pone límites a la tasa de interés y, por lo tanto, cada entidad tendrá que definir. Pasamos ahora al ámbito internacional con más de 2.8 millones de infectados por el coronavirus. Estados Unidos celebró el sábado su fiesta de independencia. Estados Unidos celebró el sábado el Día de la Independencia en medio de la pandemia que avanza rápidamente por el país, así como por su vecino México y el resto de América Latina. Estados Unidos registró 143.742 nuevos contagios y 252 muertos en las últimas 24 horas, según la Universidad Johns Hopkins. El país es el más golpeado del mundo. Acumula más de 2.800.000 infectados y 129.000 decesos. Aún así, el presidente Donald Trump minimizó el peligro el sábado en su discurso en los jardines de la Casa Blanca. Nos golpeó el virus que vino de China y hemos progresado mucho. Nuestra estrategia avanza bien. Salimos de un área y se pone peor en otra área. Pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a apagar la llama. Trump insistió en que China debería rendir cuentas sobre la pandemia y reiteró estar convencido de que un tratamiento o una vacuna contra la COVID-19 estarán probablemente disponibles mucho antes de finales de año en Estados Unidos. En tanto, su vecino México se convirtió el sábado en el quinto país con más muertes por COVID-19, al rebasar los 30.000 muertos debido a la enfermedad. El país de 127 millones de habitantes ha registrado más de 252.000 contagiados por el virus, sumando en las últimas 24 horas 6.914 nuevos casos, su cifra más alta en una jornada. En América Latina, México es la segunda nación con más decesos, después de Brasil, que tiene 64.000 fallecidos. Latinoamérica es el epicentro de la pandemia con más de 2.800.000 casos y 126.000 muertos. En el mundo, la pandemia ha dejado más de 11 millones de contagiados y más de 530.000 fallecidos. El candidato opositor Luis Sabinader lidera los sufragios en República Dominicana con un 20% de los votos emitidos en las elecciones el domingo. República Dominicana celebra elecciones presidenciales el domingo. El candidato opositor Luis Sabinader por el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno lideraba los escrutinios según el primer boletín oficial con 20% de los votos computados. El empresario concentra 54,7% de los votos contabilizados en el primer balance de la Junta Central Electoral totalizando 480.970 sufragios. Mientras que el oficialista Gonzalo Castillo acumula 36,02% de los votos contabilizados en el primer reporte es decir 320.408. En tanto, el expresidente Leónel Fernández que ha gobernado en tres ocasiones aspirante por un movimiento propio se lleva 8,8% que son 78,266 sufragios. En camino a las votaciones las principales encuestas proyectaban como triunfadora a Binader aunque no necesariamente con el 51% de los votos requerido para ser proclamado presidente. De ser necesaria la segunda vuelta se realizaría el 26 de julio. Al emitir su voto el presidente Danilo Medina pidió a los dominicanos participar en las elecciones. Que no han ido a su mesa electoral a depositar el voto que lo hagan. Que aprovechen este ejercicio cívico para que el modelo democrático en la República Dominicana salga fortalecido. Y a los que están en esta contienda desearles a todos fuerte. Unos 7 millones y medio de dominicanos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes del Parlamento centroamericano. Muchos estaban renuentes a salir a sufragar por la pandemia. El país rompió récord de contagios el domingo con 1.241 casos. La isla de 10 millones y medio de habitantes concentra más de 37.000 infectados y casi 800 muertos. Las votaciones se desarrollaron con normalidad a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo cuando una discusión derivó en un tiroteo. Nuevo canciller uruguayo regresa a su país desde España en el primer vuelo comercial entre ambas naciones. El primer vuelo comercial desde España llegó el domingo a Uruguay que había cerrado sus fronteras desde marzo por la crisis sanitaria por coronavirus. El pequeño país de 3,5 millones de habitantes tiene bajo control la pandemia y es el único de América Latina del que la Unión Europea recibe vuelos. En el avión arribó el nuevo canciller uruguayo Francisco Bustillo quien deberá hacer cuarentena antes de asumir sus funciones. Muy, muy contento con una gran responsabilidad. Ahora, bueno, me toca guardar cuarentena así que voy a aprovechar también para ganar un poco las ideas para trabajar un poco y obviamente llamar al presidente y ponerme a las órdenes como corresponde. El funcionario dijo que se hizo un test de COVID-19 hace 48 horas y que deberá repetirlo en cinco días. En caso de que ambos den negativo tomara funciones presenciales en Cancillería a partir de lunes 13. Bustillo se desempeñaba como embajador de Uruguay en España y asumirá oficialmente lunes como ministro de Relaciones Exteriores al firmar en su casa la designación del presidente Luis Lacalle El vuelo llegó con 240 pasajeros El avión iba mucho más lleno de lo que debía ir necesitaban más espacios libres aunque de hecho había demasiada gente en mi opinión y al bajar toda la gente se paró al lado de otra sin ninguna distancia entonces en ese momento yo me puse absolutamente todo lo que tenía y tratar de no contagiarme Los viajeros que se hicieron test de COVID-19 antes de salir de España fueron los primeros en dejar el aeropuerto el resto será hisopado en la terminal aérea Las autoridades uruguayas aclararon que estos primeros vuelos no están pensados para atraer turistas solo pueden ingresar al país nacionales extranjeros residentes o miembros de cuerpos diplomáticos entre otras excepciones como entradas por razones humanitarias o de reunificación familiar Además de la cuarentena obligatoria de 14 días a quienes lleguen desde España deben firmar una declaración jurada en la que se avisa en caso de haber tenido síntomas y dejar constancia del domicilio en Uruguay Fiscalía brasileña indaga si una misión militar y otros organismos estatales supuso un riesgo de contagio a comunidades indígenas La Fiscalía brasileña investiga si una misión militar y de otros organismos estatales a las aldeas Yanomami y Yequana en el norte del país supuso riesgos de contagio de COVID-19 La denuncia presentada por Junior Yanomami presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami resalta que los habitantes de la zona son extremadamente vulnerables a agentes patógenos externos por lo que su contacto puede configurar un crimen contra la salud pública ¿Cómo es que una organización que está preocupada por los indígenas puede estar incómoda de que estemos procurándolos? Entre el 30 de junio y 1 de julio se produjo el ingreso a tierras indígenas por ello el Ministerio Público Federal busca determinar si fue sin autorización y si hubo violaciones a las reglas de distanciamiento social por parte de la comitiva que incluyó a una veintena de periodistas entre ellos un equipo de la France Press Llevamos a la prensa internacional exactamente para mostrar lo que Brasil está haciendo allá Todos hicieron sus pruebas Ustedes fueron sometidos a los test imprescindibles para realizar el viaje Los reporteros de la France Press y de otros medios de comunicación pasaron por exámenes RT-PCR y fueron sometidos a un examen médico antes del abordaje del vuelo en Brasilia Como es la norma en las coberturas de la Agencia Internacional de Noticias Durante la misión los reporteros usaron mascarillas y observaron medidas de distanciamiento físico para garantizar su seguridad y la de las personas con las cuales entran en contacto al cubrir la pandemia La misión militar visitó tres comunidades del estado de Roraima cerca de la frontera con Venezuela entregó equipos de protección y medicinas entre ellas 16 mil comprimidos de cloroquina así como pruebas rápidas de COVID-19 Todas las pruebas que hicimos aquí ahora fueron negativas eso es muy bueno eso es una señal de que las comunidades indígenas están hasta el momento preservadas de la COVID-19 Las autoridades brasileñas también investigan la distribución de cloroquina un remedio cuya eficacia contra el coronavirus es cuestionada Junior Yanomami dijo a la France Press que hay 160 indígenas Yanomami contaminados de coronavirus 35 de ellos en las aldeas agregó que cuatro personas de este pueblo indígena fallecieron por la enfermedad y otros tres decesos están bajo investigación la tierra indígena Yanomami de 96 mil kilómetros cuadrados y en plena selva amazónica está habitada por unas 30 mil personas originarias pero ha sido invadida durante décadas por mineros ilegales en Argentina se investiga la muerte del ex secretario de los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un ex secretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina había sido visto por última vez en la localidad del Calafate a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires Hay cuatro detenidos Según las autoridades uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez Además uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta En 2018 tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista que involucra a decenas de empresarios funcionarios y a la propia expresidenta Cristina Kirchner Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias Gracias por su compañía Recuerde que les esperamos al mediodía con más información Que tengan un excelente día Les invitamos para que nos acompañen esta semana en Código 13 vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a dar consejos de lo que se debe tomar en cuenta antes de abrir una red social para nuestros hijos menores de edad y también vamos a conocer un poquito sobre qué se está vendiendo en la deep web con el coronavirus han aumentado los artículos falsos como por ejemplo las vacunas y también la sangre infectada por COVID-19 así como lo escuchan acompáñenos Ventanas al Mundo ¿Qué ves por tu ventana? Miles de niños y niñas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos sus miradas ya se puede recorrer la muestra virtual ingresa a www.ventanasalmundo.com y descubre las miradas de los niños y niñas de todo el planeta Ventanas al Mundo una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL Lo que ahora estamos acá en UNED es haciendo un caso exitoso porque UNED es una universidad a distancia y lo que los laboratorios remotos hacen es que permiten que alumnos de universidad a distancia como el ejemplo de UNED es que empiecen sus prácticas realmente y tengan prácticas reales como equipo como esto bien este equipo fue desarrollado por nosotros en Brasil y todo su contenido es totalmente libre tanto el hardware como nuestra tarjeta de adquisición y control de datos y tanto el software es totalmente libre porque nosotros en Brasil tenemos una cosa que es bajo custo alto impacto la cualidad de ser un laboratorio remoto es que tienes un equipo que un alumno un docente puede operar hasta su tableta su computador y rompó y